En un patrullaje rutinario por el cantón El Corozal del municipio de Berlín, la Policía Nacional Civil detectó un punto de comercialización ilegal de bebidas embriagantes, procediendo a decomisarlas. Como 24 botellas de agua ardiente a las personas que llevaban hacia ese cantón para ser distribuido y vendido en esa parte de ahí, lo cual es ilegal. En menos de un año se han incautado más de 500 botellas de alcohol en distintos puntos, las que fueron destruidas en coordinación con el Ministerio de Salud y la Unidad Ambiental de la Comuna. No vamos a permitir que este licor vaya a parar en manos de los jóvenes. Allí tendríamos nosotros un problema no solamente económico, sino que también un problema social. Con estas acciones la corporación evita la venta irresponsable principalmente a menores de edad. Estas personas inescrupulosas, irresponsables, están vendiéndole a los jóvenes de 13, 15, 17 años y de ahí pues entonces nosotros vamos a tener una población totalmente enferma. La quefatura informó que si se encuentran personas vendiendo este tipo de estupefacientes o bebidas, se tomarán otras sanciones enmarcadas en base a la ley. Este es un reporte de Televisión Santiago. Carlos Chévez, Telenoticias 21.